Más cosillas, más cosillas, si todo va bien, si no me lesiono, la semana que viene tenemos carrera, 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 me he quedado, dibujé con la bastión, es que me ha faltado, me he quedado con ganas de más, así que ha salido una oportunidad para hacer la carrera. Ahora, Maratón Valdelorque, que se hace cerca de Gosul, cerca de San Llorenz de Morunch, en la zona de Berga, Berga a la izquierda, cerca de Pedraforca, cerquita de donde se corre la Ultrapirineo, colegas, zona de Ultrapirineo, guapísima. Y ya está, no me sé el circuito, lo tengo que investigar bien, pero es allí, muy cerquita, o sea, una zona garantizada, calidad de montaña, calidad absoluta de montaña. Así que súper contento, y si todo va bien, pues me tendréis ahí en la línea de salida, en la distancia Maratón, de la Valdelorque. En fecha, el domingo que viene, es día 17, voy por aquí, día 17 de junio, o sea, nos quedan 10 días, 9 días. Hoy es viernes, la corro el domingo que viene, o sea, que ya puedo entrenar, ¿vale? Así que nada, y quedan inscripciones, o sea, que el que quiera pasarse por ahí, que lo mire, pues está muy bien de precio, está muy bien de precio, realmente está muy, muy asequible, y una carrera guapa, guapa. Venga, venga, ya hemos acabado con todas las novedades, vamos a darle, que si no, va a ser una mierda de tiempo, de media, de todo, ¿vale? Nos toca media Maratón, vamos a ver si la acabamos, venga, hasta luego.